Bueno chicos, estamos en un nuevo video y hoy contare datos solo, 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 solo de animales, solo datos. Voy a caminar, iré contando datos. Chit, no. Bueno, que... Saben como... Chit, 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 chit. Bueno, chicos, voy a lanzar una piedra. Listo, bueno, saben que los perros vigil, las orejas caídas, les ayudan a recoger más olor. ¿Saben que un átomo es más pequeño que un... ¿Saben que un átomo es más pequeño que el plankton? ¿Saben qué? ¿Adivinen quién fue primero? ¿Adivinen quién es más grande? ¿El krill o el plankton? Pongan en los comentarios. Pero no adelanten el video. Bueno, es el krill. El krill es más grande que el plankton. ¿Qué comen las ballenas azules? No se van a saber. Krill. No plankton, plankton no lo comen. Bueno, saben que... ¿Ustedes saben qué son las ballenas barbudas? Las dientudas. Las dientudas son esas cosas que tienen, ¿viste? Algunas ballenas que tienen como piquitos, esas son las barbudas. Que eso les ayuda a filtrar el agua para poder comer todo lo sobrante. Así no tragan agua. No tragan agua con plankton. Van a tragar agua con... Van a tragar plankton. Las ballenas dientudas son las que comen peces, focas, hasta tiburones. Y sabían que las orcas las llaman las ballenas asesinas. Porque son de la especie de... ¿Saben por qué? ¿Saben? En realidad está mal el dato de las ballenas asesinas. Porque en realidad las orcas son familia de los delfines. Aunque no lo creas. Bueno, esos fueron algunos datos. Contaré más. Y vuelvo. ¿Vieron que dicen que los cocodrilos son parientes de los dinosaurios? En realidad no. En realidad son las gallinas parientes de los dinosaurios. Re raro, ¿no? Porque en realidad los dinosaurios tenían plumas. Pero en la película los muestran así. Para que no parezcan tan... Como así. Que no den miedo. ¿Saben que Jurassic Park se grabó... ¿Saben que Jurassic Park se grabó en Hawái? La parte... Bueno, no Jurassic Park en sí. Sino que Jurassic Park 1 se grabó en... Se grabó en Hawái. En una parte de Hawái prohibida. Que solo pueden ir los turistas. ¿Saben que... ¿Saben chicos que los leones marinos? No. ¿Saben lo que hacen las ocasiones con los leones marinos cuando se los comen? Con la cola de la bolanza para arriba. Vuela más de 150 metros al aire. Y se les tragan a los ensambullidos. O se despedazan en el agua. Pero... Perdón por ese dato. Después... ¿Saben que los alcones poligrino? ¿Cómo se vengan más rápidos? Porque van a 365 kilómetros por hora. Pero hubo un alcon poligrino registrado. Que fue a 556 kilómetros por hora. Increíble. Bueno. ¿Saben que...? Bueno chicos. ¿Saben por qué los animales que son hembras son menos coloridos? Como que tienen siempre tonos gris, marrón y eso. Y siempre los machos tienen tonos más... 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 Más lindos. Y nunca los coligrins machos ponele. Tienen todo más verde. Todo eso. Pero las coligrins hembras son medio marroncitas grises. Por eso bastantes aves o animales son de ese color las hembras. Para que no llamen tanto la atención. Porque cuando tienen los huevos o hijos los tienen que proteger. Y acaban todos los datos que dije. Chao. Chicos. Mira un perro. Nos vemos en otros videos.